Si estabas buscando designar camisetas para hombre, mila este video de sus 10 mejores productos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The True Religion. Ahora por un estupendo precio. Número 2, The Mark Jacobs. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, Desportides. Esta maravillosa gran oferta espera para ti. Con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, The Cali Decigo. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 4, The Cali Decigo. Número 5, The Besuma. La buena elección de nuestra colección. Número 6, The Original Penguin. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, DescreenSoft. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, The Pro Club. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, The Cali Decigo. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Original Penguin. Ahora por un maravilloso precio. Gracias por ver el video.